Este es el inicio de floración de una de las rosas más bonitas que tenemos acá Es una rosa muy perfumada Resenta una combinación muy bonita de un rojo con un color blanco Vamos a ver cómo continúa en los próximos días Muy bonitas Son perfumadas, bastante bonitas, muy lindas Su nombre es Monica Bellucci, es de My Jam Francesa, tiene un perfume exquisito Estas rosas son bárbaras, me encantan Desde el primer día que la vi me encantó La encontré en una exposición de horticultores Y ahí la tenía, era la única que estaba ahí No sé por qué la gente no se la llevó Bueno, en esta época las primeras floraciones que estaba dando eran flores bastante, un poquito más grandes Es mucho más grande y ahora ya están un poco más chicas Hemos estado abonando, cuidándola, echándola, fumigándola para los hongos Y bueno, ya dentro de poco hay que darle la poda para que descanse Mi mamá a la ida siempre me estaba molestando para que se la arde Al último dije, bueno, está bien, ya la doy Qué belleza de rosa El color es alucinante Los colores combinados que son así, o rojos, o como este que tiene este tono Que es como rojo por arriba y blanco por ahí abajo Que después va cambiando y va bajando el tono a un tono magenta como en el centro Es muy bonita Es muy difícil de encontrar, la que me parecía bastante raro De que estén ahí expuestas y nadie se la había querido comprar Ya saben si les gustó Monica Bellucci, Meijan Chau chau